¿Qué es el valor final de la obra? Se ven traducidos en estas 62 familias y ellas van a formar parte del círculo virtuoso que es algo que veníamos pregonando al principio de la gestión, que el Recupero de las Viviendas pueda volcarse nuevamente en viviendas sociales para que otros mendocinos y San Rafaelino puedan tener la oportunidad que hoy tienen estas 62 familias, así que disfruten, son casas de muy linda calidad, hemos venido varias veces, cada vez que venimos hemos pasado por este barrio y bueno, contentos, la verdad que muy contentos, una obra muy rápida, menos de un año, apuntamos a eso y es lo que estamos logrando en toda la provincia. ¿Qué características tienen las casas que han entregado hoy? 62 metros cuadrados, dos dormitorios, posibilidad de ampliación, carpintería de aluminio, la construcción y todos los materiales son los mismos de cualquier obra privada de primer nivel y de primer envergadura, así que esto también es importante, no porque las hayamos hecho rápido carezcan de alguna falencia, todo lo contrario, apuntamos a que cada obra vaya mejorando en sí misma y este ha sido un muy buen y muy claro ejemplo.